Hola Javi, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Contame algo. Estamos en la cordillera de los Andes, Mendoza, a punto de cruzar a Chile. A Chile se cruza por eso. Estamos cerca de la frontera, pero como yo no tengo documentos no puedo pasar. Vine a esquiar. Mostrame de dónde te largaste. Me largué de ese cerro allá, subimos y me largué y llegué hasta la base re bien. Y ahora, bueno, ahora estamos disfrutando de unos sándwiches, disfrutando de la nieve que está acá abajo. Mucha nieve. Esta mañana hizo mucho frío. Hizo 9 grados bajo cero. 9 grados bajo cero, dice. ¿Qué pasó con el agua? Se congeló el agua y... ¿Por culpa de quién? Y nos avisaron que había que dejar un hilito. Estaba el hilito de agua corriendo para que no se congele. Y nosotros, como somos agarrativos, cerramos. No sabíamos. Esta mañana abrimos y no había agua, estaba todo congelado. Contale a la gente qué hiciste en aquel túnel que está allá. En aquel túnel me dio ganas ir al baño. Y se ha hecho un sorete. Y vino un pájaro de acá, un cóndor, y se puso a comer mis sorete. Le envenenó este boludo. Aparte esto es algo histórico, por acá pasó San Martín. Y Javi se echó un cago en el medio, algo histórico. Así es la naturaleza. Esto es naturaleza. Hay que multarle a este tipo. Te pregunto algo. ¿Te gusta la cerveza bajo cero? Yes. ¿Y la coca bajo hielo? Sabía que me iba a salir con algo de esto. Acá está. Salud, amigos.